Distintos locales comerciales de San Miguel de Tucumán estuvieron de acuerdo en que la semana previa a la Navidad fue buena para las ventas y esperan que los días anteriores a la festividad sean incluso mejores. La verdad es que se incrementaron bastante, veníamos de unos meses bastante complicados y bueno, diciembre fue un alivio, como te comentaba, la gente empezó a salir un poco más y bueno, estamos colpitando esto, esperando a más gente la semana que viene. Estamos preparados con todo el protocolo, todo para recibir a las personas. Se venden muchas remeras, mucho calzado, alguna gente ya se va de vacaciones, otra se queda, llores, bermudas, hojotas también. De todo un poco se está vendiendo y bueno, bien, como te decía, contentos por eso, ¿no? En estos días se incrementó bastante el tema del movimiento por el tema de la fiesta. Ser una juguetería muy importante, siempre tratamos de tener todas las novedades que los nenes están permanentemente mirando en la tele, en el YouTube. Sí, en cuanto al rubro, nosotros se está moviendo bastante bien. Tecnología parece que se eligió este año, teléfono, tablet, monopatines, Playstation. La tecnología está saliendo, a diferencia de otros años, veo que este año está saliendo mucho eso. Espero que no hayan terminado todavía de comprar sus regalos. Esta semana se está moviendo mucho y también funciona mucho lo que es el delivery. Así que, bueno, estamos, como te digo, en la movida para este fin de año. En nuestro caso, en nuestro rubro, que bueno, vos sabrás que es muy específico, generalmente es mucho Dragon Ball Z, Naruto. Bueno, también se buscan muchos mangas, que son para los que no saben, son los cómics japoneses. Yo creo que es una... Sí, creo que se necesitaba, ¿no? No, no, no.